¡Cómbate! 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 Así se compite en combate, esa primera gana del equipo verde. Creo que las mujeres del verde ahorita están muy fuertes y se nota mucho la diferencia y Mario es el único que trata de hacer puntos y todo. Yo sé, pero nos vamos a esforzar para sacar adelante al rojo. Pero eso vienes diciendo hace meses todos. Estamos mejorando, que tú no creas. ¡Cómbate! 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 El señor Guilherme se pasa renegando todo el programa. ¿Sabe por qué me pasó renegando, jefe? Porque quiero ganar, jefe, porque me gusta ganar. Y me revienta, me revienta ver cómo perdemos, porque nadie pasó el camino a la piscina, porque acá no pueden trepar un rodillito que mide un metro. ¡Se vuelvo loco! ¡Se vuelvo loco! Antes éramos una bestia, ahora estamos muy bien, ahora estamos mejorando. ¡Esa prueba la gana del equipo verde! La chica no vale, es una mediocre para su equipo. Simplemente dije que habían ganado el día viernes por una que otra prueba que no es de esfuerzo físico. Mi intención no es pelear con el ministro, ni nada, sino que sea sincero y que diga si es que le contaron los chistes o no. Y él me dijo que sí, frente a pantallas no sé si lo va a decir o no. Y no ganamos, y no ganamos, la verdad que te desesperas. Y él siente que sí son incapaces. No, yo sé que él cree que también es así en parte. Que hay... Sí, porque en realidad se pueden empezar mucho, pero falta concentración, hace equipo. Pero ahí está la conversación, la unión de grupos, a eso nos referimos. Pero eso es una labor de capitán, también, también. Yo creo que tienen que cambiar de capitán, ese capitán ya no vale. Vine sin ganas, que estoy grabando, que por aquí no tienen que cambiar de capitán. Hay otros integrantes de su equipo que sí pueden dar mejor cara como capitán, ¿ok? Cara de capitán Cristian Domínguez no la tiene. Eso es un tema mío. Como dijo Mario, no es que el capitán no es... Yo qué hago abriguitándolas. Nada. Yo creo que se ofusca o se enoja por las puras. Y encima no solamente con su equipo o aquí en el canal, porque... Como todos. Sino conmigo, le digo amor, ¿qué te pasa? Y está como que con cara de... No sé, de perro bulldoz, casi queriendo matar a todo el mundo.